Se decidió ya desde el inicio, desde el viernes pasado, establecimos como fecha de reinicio de actividades el 5 de julio para todas las actividades del club, sea hockey, sea fútbol o fútbol mayor, tanto en su modalidad masculino y femenino, para poder comenzar a tener, o mejor dicho, retomar las actividades y que el club tenga un sentido y una función social y deportiva. Bueno, ¿cómo ha sido esta decisión? Digo, van a haber algunos cambios ahora teniendo en cuenta sobre todo el tema de que los chicos empiezan con las vacaciones. Sí, bueno, justamente un poco era ese también el justificativo para iniciar las actividades, que los chicos arrancan con vacaciones de invierno, o sea que no hay escolaridad, entonces por lo menos en lo que es fútbol menor se van a iniciar las actividades a partir de las 2 de la tarde. Se van a respetar los mismos días que venían teniendo de entrenamiento los chicos, respetando si tenían que ir a la categoría, por ejemplo, séptima división que entrenaba lunes, miércoles y viernes, siguen entrenando lunes, miércoles y viernes, pero en vez de entrenar a las 6 de la tarde, van a entrenar a las 14.30 horas, ¿sí? Establecimos ahí que las categorías por ahí que comparten algún rango horario, tener una diferencia de media hora en el ingreso, o sea, hay categorías que van a iniciar 14 horas, otras 14.30, otras 15 horas, ¿sí? Y también aprovechar un poco el tema de la siesta, que todos tienen disponibilidad para poder entrenar, y que obviamente hay más espacios para poder hacerlo, ¿no? Materiales por suerte hay, profe también, así que directamente comenzamos con las actividades en esos horarios. Bien, Esteban, decías esto de los profes, digo, ¿cómo ha sido este tiempo, no? Para el club, para los profes, todo este parate que se volvió a sufrir por la pandemia. Bueno, en realidad es un poco que también tuvimos la buena predisposición de los profes en cuanto al tiempo que no pudimos tener actividades, y desde el club también se acompañó a los profes en ese tiempo, reconociendo obviamente el trabajo y la calidad profesional de los profes que tenemos. Así que, sí, es complejo, porque dependemos mucho de que tengamos actividades para poder tener recursos, ¿no es cierto? Entonces, es importante retomar las actividades, retomar un poco la función social del club, de que sea un lugar donde los chicos o las personas puedan desarrollarse deportivamente. Venimos de dos años muy complejos, donde dos años en el desarrollo de los chicos es muy importante, y creo que va a costar recuperarlo, entonces andar con los parates es muy difícil. Así que, bueno, por suerte tenemos los profes de educación física, que saben el trabajo que tienen que realizar, y nada, queremos volver a tener esas actividades dentro del club, o sea, nosotros estamos convencidos de que el club es con gente, no nos sirve nada tener un club y una infraestructura muy linda, muy grande, muy hermosa, si no hay gente que lo pueda disfrutar. Entendemos la situación de la pandemia, entendemos que obviamente tenemos que cuidar los protocolos, los hemos cuidado desde el inicio de nuestra actividad, allá por octubre del año pasado, por suerte nunca hemos tenido ningún rebrote, ni ningún caso contagiado dentro del club, eso también es importante, lo que también permite que el aire libre pueda desarrollar actividades. Así que, nada, queremos retomar con todo, tratar de darle continuidad y que de una vez por todas esto pueda quedarse la actividad, sobre todo deportiva, de los jóvenes, de los adolescentes, adultos.